Parece que es la hora y no es la hora. Parece que está todo y algo falla. Parece que le alcanza y es más alto. Parece que se acerca y se evapora. Parece que emanece y es la aurora. Parece que es su voz, me sobresalta, y siento que algo huye, algo salta, como una luz esquiva y brincadora. Pero sigo esperando que a mi modo, en ese hueco de esperarla todo, todo me sale a la alegría del reencuentro. El reencuentro de estar aquí todos juntos. Reverendo señor don Felipe Manuel Gallego Casco, sea usted bienvenido a este su primer pregón como párroco de Álvaro y director espiritual de nuestra hermandad y cojadía. Ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Álvaro y miembros de la Corporación Municipal. Señor hermano mayor de la ilustra chicofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de las Torres, como hermandad focalizadora de este acto, así como hermanos y hermanas mayores, en nombre de las hermandades y cofradías de la Semana Santa de Álvaro. Señor pregonero de nuestra Semana Santa y pregonero de ediciones anteriores que hoy nos acompañan. Autoridades civiles, cofrades de Álvaro, hermanos y hermanas, amigos y amigas, buenas noches. Sean todos bienvenidos a la 36ª edición del pregón de la Semana Santa de Álvaro. Un anuncio que nos revela que la Cuaresma ya se encuentra en su tramo final. El perfecto preludio de la Semana Mayor concentraron este espacio cultural que es el teatro Tomás Salas de nuestra localidad. Como bien es sabido, de todos los elementos artísticos que conforman este universo llamado Semana Santa, uno de los más imprescindibles es la música. Música que nos hace recordar, sentir y vivir. Por ello, que a continuación, todos nos dejemos llevar bajo los sonos de la banda municipal de nuestro pueblo, la banda de música de Álvaro, elemento imprescindible en el desarrollo de este pregón, que en el día de hoy nos deleitará con una amplia selección de marchas profesionales, como lo son, Cristo de la Agonía, de Abel Moreno, nuestro Padre Jesús, de Emilio Cebrián, Virgen del Valle, de Vicente Gómez Arzuela, y finalmente, Cescador de Hombres, de Cesario Gabayano. Con todos ustedes, la banda municipal de Álvaro, bajo la batuta de Doñana Flores Blanco. Disfruto. Aplausos. Gracias. 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 Ahora sí, sin más dilación, toma la palabra el que fuera pregonero de la Semana Santa de de Álora en la edición anterior, para introducirnos en la figura de don Antonio Javier Turquillo Sánchez. Gracias. Reverendo señor Don Leandro José Carrasco Botella, tuya es la palabra. Gracias. Buenas noches a todos. Permitidme que comience esta presentación, pidiéndoles que se pongan todos de pie. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Jesucristo al Señor esté esta tarde con todos vosotros. Amén. Amén. Permitidme que el inicio de mis palabras sean un recuerdo especial a los hermanos y hermanas que han fallecido en este último año, haciendo especial mención a don Diego Consiglieri Mameli, con el que mi familia ha tenido siempre un vínculo especialmente fraterno, y además de ser una gran persona, compañero de mi madre, vecino y amante de la Santísima Virgen de los valores, por la que seguro goza de la presencia de Dios en la Semana Santa Eterna. En la presencia de nuestro Padre, rico en misericordia, rezamos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día. Amén. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. 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 Pueden estar sentados. Pongo fin a este pregón de amor diciendo, alabado Jesús sacramentado. Revenendo, señor pura párroco. Señor alcalde, hermanas y hermanos mayores, autoridades, señoras y señores, amigos todos. Al cerrar los ojos y recordar los dos últimos versos del pregón del año pasado, me llena de orgullo, emoción y alegría volver a subirme a este atril para dar el testigo a un amigo cuya elección como pregonero de este año garantiza cómo las generaciones se van sucediendo. Y personas muy cercanas, como es el caso que van a tener la suerte de vivir este día, como lo hice yo y otros muchos que han pasado por este atril, cómo es un día inolvidable para él, para su familia, que es la mía, y para sus amigos. Un día que quedará marcado para siempre en su corazón, cofrade y perón. Querido amigo pregonero, 36 años del pregón oficial de nuestra Semana Santa, parece mentira, desde aquel año 1987, donde se empezó a escribir parte de nuestra historia cofrada. Con aquel magnífico primer pregón pronunciado por el que ha sido y sigue siendo maestro en todos los sentidos de buena parte de mi generación, don José Morales García. Que me consta, es otro de tus referentes y que seguro que influyó cuando tomaste la decisión de tu vida de estudiar periodismo. Nunca se viene de vuelta, nunca se ha terminado de hacer todo. Siempre queda algo, o mejor dicho, bastante por hacer y por decir. Por eso, la cita del pregón oficial de la Semana Santa no pasa desapercibida para pelotes y visitantes, siempre estantes de una nueva Semana Mayor. Qué lujo, Antonio Javier. No es tuyo por pronunciarlo, sino el nuestro por tenerte hoy aquí, a que nos hables de tu querida Semana Santa. Sabemos que lo vas a hacer bien, muy bien, porque sé que lo harás con el corazón. Y el corazón siempre habla al corazón, la lengua solo habla a los oídos. Y porque el Nazareno de la túnica moral, el de las torres, el que te vio dar tus primeros pasos cofrades, está hoy contigo más que nunca. No tengo ningún tipo de duda de que nos has preparado un pregón a la altura de tu personalidad, lleno de contenidos y mensajes que nos llegarán directos al corazón. Él no necesita presentación. Dicho el tópico, y aunque todos lo conocéis, unas palabras para reconocer en él las capacidades y talentos que Dios le ha dado y que ha hecho fructificar, así como su compromiso social y deportivo, en todos los que con Álora se vinculen. Juan Antonio Javier, nace en Álora el 10 de enero de 1986. Hijo de Antonio Javier y Juana, y hermano de Lourdes. Está casado con Begoña, y es padre de Gonzalo, tres años, y Jacobo, un año. Estudió la educación primaria y parte de secundaria en el Colegio Los Llanos. Terminó su estudio de secundaria y bachillerato en el Instituto Valle del Sol. Es licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra en el año 2008. Gran parte de su carrera profesional la ha desarrollado en la redacción de la cadena COPE en Madrid. Actualmente es redactor de Goal.com y del Español de Málaga. Está vinculado a las cofradías de Álora desde que nació, ya que es tanto archicofrade de Jesús como hermano de la cofradía de la Virgen de los Dolores desde sus primeros días de vida. Actualmente también es hermano de la cofradía de Amor y San Juan y de la Virgen de Flores, en quien él pone toda su esperanza y anhelo de la que es portador de trono desde hace ya muchos años. Con tres años acompañó al señor de las torres por primera vez desde las torres hasta que se encerró en la parroquia de la encarnación de la mano de su tía Mariana. Su vinculación a la real y sacramental cofradía de Nazareno de María Santísima de los Dolores Coronada y Soledad le viene, como no podía ser de otra manera, de su tío y padrino Diego Trujillo Mamelio. Siempre alrededor de la archicofradía de Jesús Nazareno de las torres ha sido Nazareno y ahora es portador de trono la noche del Jueves Santo desde hace muchos años. También ha sido hombre de trono del Cristo de la columna. Entró en la junta de gobierno de la archicofradía de la mano de Cristóbal Morales en el año 2000 y formó parte de la misma hasta el año 2016. Ha sido vocal de juventud, vicesecretario y vocal de jueves santo. Desde principios de los 2000 es miembro de la redacción de la revista Nazareno de las torres. Ha sido presentador de la revista Valores en la cuarema de 2008 y presentador de la revista Nazareno de las torres y los carteles de la archicofradía en la cuarema de 2004. Es coautor del quinto volumen de la historia de la archicofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de las torres que engloba la década 2011-2021. Pero como a él le gusta definirse, es como un hermano del sepulcro. Bajo los varales, la noche del Viernes Santo lleva su trono. Esa devoción por el santo entierro le viene de su Padre. Sus palabras de hoy servirán para reforzarnos y reafirmarnos en la figura inigualable de Jesús de Nazaret. Custoso, te cedo la palabra y que tu pregón ante los aquí presentes sea la llave de oro que abra la puerta de entrada a nuestra Semana Santa. No puedo decirte más que suerte. Toma el martillo de este peculiar trono. Da los primeros toques de campana para llamar al corazón de los cofrades que va a sonar tu voz para anunciar a los cuatro vientos que vuelve la pasión de Cristo para revivirnos con su muerte y salvarnos con su gloriosa resurrección. Ha llegado tu momento. Tuya es la palabra. Gracias. 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 De mirarte a la cara y de cogerte por el brazo para hablarte, para decirte lo que sientes, para darte la gracia y oler el azahar que sale por los poros de tu piel mientras estamos aquí ahora hablando tú y yo a solas y para preguntarte tantas cosas. A ti, que me ofreciste tu cuna y que desde entonces te me fuiste colando por cualquier rincón sin salir ya nunca de mí. A ti, que me agarraste de la mano cuando me fui y nunca me soltaste para hacerme volver y volver y volver y no parar de volver hasta quedarme aquí de nuevo. Bueno, en definitiva, que no me dejaste nunca irme. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te he dado yo? Nada, para todo lo que he recibido de ti. Déjame que te pregunte, ¿me echaste de menos cuando me fui? Yo a ti no, porque nunca me olvidé de ti, nunca dejé de quererte, nunca dejé de sacar tu bandera por donde estuve. Yo, quizás porque tú me hiciste así, pero claro, ¿quién soy yo para que tú me eches de menos? Solo soy uno más de los que se beben los vientos por tus rincones, por una ventana tuya llena de macetas, por una esquina blanca y esas paredes de cal que se iluminan cuando se tienen que iluminar, por el ruido de tus calles, por los pájaros que revolotean tu campanaria. Solo soy uno más de los que se beben los vientos por andarte y uno más de a los que se le da un vuelco el corazón cada vez que te veo a lo lejos de la carretera, sabiendo que quien corona tu figura es el que manda de verdad. Me bebo los vientos por tus amaneceres de septiembre, por cualquiera de tus atardeceres de cuarema, también por tus noches infinitas, claro que sí. Tenía yo ganas de ti, ¿sabes por qué? Por el requiebro en tu saludo, por el calor de mis amigos, por el sonido de una maleta rodando tus calles siempre de vuelta, por tus primeros días de septiembre, por tu calle de la Parra, por el calvario y por el barranco y por el convento de Flores, por un tren que nunca sé si acaba de llegar o está a punto de partir, por todo lo que tú me das sin que yo te devuelva nada. Por tu paisaje y por tu paisanaje, ese que antes que sociales decidió enseñarnos mi maestro Pepe Morales en el colegio para que aprendiéramos a quererte a ti, a Pepito el Jorobado o a la Rubia el Perote. Por eso tenía yo ganas de tenerte un ratito para mí a sola. Quería saber si las historias que me contaron de ti eran verdad y por qué aquí somos así. Y te quería preguntar si tienes llaves vestidas las palmas y los olivos del Domingo de Ramos, si tienes guardado bajo llave el sol más bonito del año para que luzca en su apogeo cuando las dos orejas del pollino que lleva Dios sobre su lomo aparezcan con la primavera puesta por la puerta de la parroquia. ¿Están preparadas ya las rejas del patio de los naranjos para aguantar todas esas manos y esos anhelos cuando pase por delante el Cristo de la Columna? ¿Dónde tienes guardada la atardecer Marbello que no quiere perderse la angustia del Señor del Huelto bajando por el Carvario? ¿Están temblando todavía a estas horas las agujas de las abuelas dándoles el último remate a la túnica que paseará su nieto por tus calles como me tiembla a mí el corazón delante de ti que estoy buscando la puerta para salir corriendo de aquí? ¿Están tus almacenes llenos de cera esperando que lleguen los primeros nazarenos a por la vela que nos den la luz para guiarnos por tus calles en estos días que están a punto de llegar? ¿Tienes ya puesta la alfombra roja para que doblen el estanco de María Cristina los mejores soldados de la patria antes de que se empiece a escribir el final? ¿Le has puesto ya el último lirio morado al trono del Señor de las Torres? ¿Han blanqueado ya tu fachada que proyecte la luz de esta tierra andaluza donde andamos pidiendo escaleras para subir a la cruz y bajar al Cristo de los estudiantes al Santo Sepulcro? ¿Me vas a contar por qué aquí el verde esperanza es un verde de amor la noche del Jueves Santo? ¿Están preparados ya tus balcones para rozarse con el palio de aquella mujer que bajo palio bordado va derramando dolor por tus rincones? ¿Están dispuestas tus manos para cuando el Señor se caiga tres veces lo vuelvas a levantar otras tres y hacer lo mismo con su madre mientras desde lo más hondo de muchas de tus gargantas suene el novio de la muerte? ¿Qué tienes tú que eres capaz de recoger la mañana que más brilla con un silencio que sobrecoge? ¿Cómo lo haces? ¿Has recogido ya todas las pregarias de los tuyos para depositarlas en las manos de la Virgen de las Ánimas? ¿Tenía yo ganas de ti para oír el crujido de los varales del trono de la soledad y el golpe seco del martillo? Pero sobre todo tenía yo ganas de tenerte para preguntarte si te has sorteado ya las pertenencias del Señor antes de llevarlo al sepulcro como me enseñó mi padre ¿Has afinado ya la trompeta del perdido para que nos anuncie que esto ya está aquí? Una trompeta que yo he escuchado en los recuerdos que nos cuentan los que nos hacen querer esto por encima de todo una trompeta que debía sonar a gloria porque el mensaje último era que el Señor iba a resucitar en tus calles un año más y por cómo lo esperamos en esa mañana también tenía yo ganas de ti cuando me quieras marchar no me vuelvas a dejar hazme que mire hacia atrás y me quede en el lugar Aplausos 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 Reverendo párroco don Felipe Señor alcalde y concejales de la Corporación Municipal de la Ciudad de Mis Amores autoridades civiles hermanos mayores de las cofradías de Pasión y Gloria de Álora cofrades amigos Leandro muchas gracias ya lo dejé escrito en la revista Nazareno en las Torres pero lo traigo ahora aquí junto a ti postrado a los pies de la cama de tu hermano Antonio Jesús en Pamplona que ciudad tuve la oportunidad de ver el rostro de Dios gracias de nuevo por tus palabras que sé que sólo salen del cariño fraternal que tienes hacia mí y que ya sabes que es correspondido cuando la noche del 8 de septiembre después de muchas noches del 8 de septiembre más de la cuenta pude volver a estar bajo los varales de la Virgen de Flores el trono estaba parado en la puerta de Paco Luca yo estaba con los brazos y la cabeza echados en el baral del de al lado la mirada se me perdía en el suelo no recuerdo en qué pensaba y entonces llegó alguien para sacarme de mi letal hoy es 8 de septiembre y el pregón de la Semana Santa de 2023 lo vas a ver tú ahora que abajo te lo vas pensando no, no, no que va que va que va es lo único que me salió sonó la campana se levantó el trono echamos a andar y volví a mi letargo pero ya era otro letargo muy diferente yo sólo tenía una cosa clara si me llegaba la hora de dar el pregón en algún momento de mi vida era que lo pondría bajo el manto de la Virgen de Flores y resulta que fue la Virgen de Flores más infinita que el universo la que me acababa de poner el pregón en mis manos y aquí estamos ¿quién puede ir contra eso? ¿cómo le iba a decir que no a la que hace temblar mis entrañas y consigue que me derrumbe y bajo cuya protección están todos los míos? Gracias Juan Andrés muchas gracias por sacarme de aquel letargo y como en esta tierra sabemos mejor que en ningún sitio gracias a los mejores soldados de la patria que son los paracas que la muerte no es el final mi tío Diego va a coger la cruz de guía y se va a poner primero para que esto hagan los dos valores que la lumbre en el camino lo va a coger uno Antonio Lobato y el otro mi vecino Juan Antonio Becerra y cuando diga Paco Luca que es el que manda aquí nos vamos que tenemos el barranco por delante y no meterme muy bien que vengo del Górgota y el que viene es el que manda de verdad te meto muy allá yo a ti amor que es lo que más necesito en ese momento en el que la aspiración está cerca te meto muy allá yo a ti cuando llegas a la plaza baja de recogida y empieza a sonar amor y San Juan y dar una lección magistral de como de como tiene que ir un trono no verdad no te meto muy allá porque ojalá separar el tiempo para quedarnos a vivir ahí eternamente te meto muy allá yo a ti cuando vas con todo el dolor de un pueblo en tus divinas manos te meto muy allá yo a ti señora el viernes por la mañana cuando estoy esperando que aparezca por la calle atrás y llegues a la puerta del estanco de Pablito que estoy que me echo a volar de las ganas que tengo de verte y cogerte de la mano para andar junto con el novio de la muerte solos en la multitud que llevo un año que es una vida esperando para verte la cara no te meto muy allá no te meto muy allá si el que viene es el que ha de venir y es el que trae nuestra cruz la de todos a cuesta no tiene bastante ya no meterle bulla que atrás bien crucificado ya ha muerto después de perdonar nuestros pecados no meterme más bulla que voy por mi barrio y hay unas manos arrugadas agarradas a las rejas de una ventana que llevan un año esperándome lo mismo que yo las espero a ellas y mañana no podré pararme porque me llevarán corriendo para clavarme en la cruz o para llevarme al cielo que se yo donde me quieren llevar no meterme en más bulla por favor sí yo lo sé claro que lo sé sé que tú quieres ser uno más de los que me esperan en la plaza con ganas de llevarme en volanda ¿cómo no vas a quererme llegar? ¿cómo no vas a querer verme llegar? claro que lo sé pero espérame un poquito más no me metas bulla hombre o es que acaso soy yo un torero de los malos para salir corriendo con la faena que tengo delante no meterme más bulla ya que el jueves santo se para el reloj o es que el jueves que viene voy a bajar otra vez si tengo que esperar un año no meterme más bulla que como dijo el maestro ahora es cuando está que arde el atardecer del jueves santo me vais a meter bulla me vais a meter bulla si a lo que vengo es a darle sentido a la cristiandad te meto y atribuya la mañana del viernes santo bajando a la calle Santana con el bamboleo de tu manto no meterme más bulla si voy a llegar para que veáis mi sombra irse por las esquinas y enfilar la calle Bermejo solo como un fugitivo aunque esté rodeado de filinero aquí se para el reloj cuando empieza a atardecer y yo no pienso correr con todo el que a mí me espera en esta estrecha vereda ¿a quién le digo que no? y cuando llega la plaza ¿dónde me voy a meter? si no cabe no enfiler que están esperando a Dios ¿cómo voy a ir corriendo sabiendo lo que me espera? si aunque yo sea la luz me clavarán en la cruz y cumpliré mi condena no me metas llamas bulla deja el reloj sin aguja que yo esperaré a la tuya cuando sea la hora bruja olvídate del reloj que con amor o dolor las dos me están esperando que llegue yo en una larga ¿tú crees que quieren colgarme? si son la madre de Dios mi día a día desde hace algo más de un año es un domingo de ramos ¿por qué? porque ¿a qué suena el domingo de ramos si no es a pescador de hombres que tan maestralmente ha interpretado nuestra banda y que es lo que le tarareo yo a Jacobo para intentar dormirlo sin mucho éxito y tú, señor no buscas ni a sabio ni a rico cuando rompes en mil pedazos la semana santa y te asomas a la orilla de la plaza baja la plaza que reúne todos los sueños de los cofrades de Álora la plaza desde la que quieres que te sigamos detrás de tu pollino desde donde nos miras a los ojos llamándonos para que no dejemos nuestra barca cargada de pesares en la arena del día a día y busquemos el mar de la eternidad que nos va a traer dentro de pocos días desde lo más alto del barranco tú sabes que yo solo te tengo a ti señor y que solo te puedo ofrecer las redes que echar las cofradas para que con su trabajo durante todo el año estemos hoy aquí subiendo a la calle atrás o esperándote a la fuente arriba con el bendito pellizco en el estómago de la primera vez porque el domingo de rama siempre es la primera vez aquí tienes mis manos aquí tienes mis manos y te ofrezco el cansancio de estos siete días que se vienen y que no es otra cosa que el amor que te tengo señor porque en la Vera Cruz te diré que te quiero seguir amando aquella Vera Cruz que en otros tiempos era un hervidero alrededor de las plumas de los bomberos y donde por primera vez tocábamos el cielo con nuestras manos que no son otras que las manos de la Virgen del Amparo que siempre están para nuestro auxilio y aunque busquemos en otros lados señor el domingo de ramos siempre te vamos a esperar de vuelta en la fuente arriba con el ansia eterna de nuestras almas que solo quieren que llegue este día de palmas para estrenar una camisa nueva y que el primer redoble del tambor nos estremezca y será entonces cuando me vuelvas a sonreír y busques otro mar el mar que tú ya sabías que te esperaba un mar en tempestad bajo las tinieblas que empiezan a cubrir el cielo porque estarás esperando en la parroquia atado a la columna a una columna a la que te ataron para después azotarte por declarar ante Pilato que tu reino no es de este mundo ¿cómo va a ser de este mundo tu reino si cuando se abren las puertas del patio de los naranjas nos llevas a la eternidad? ¿cómo va a ser de este mundo tu reino si cuando doblas la calle Benito Suárez ya has hecho saltar por los aires las tinieblas y el mismísimo domingo de rama? no es de este mundo tu reino señor de la columna no lo es porque hiciste lo impensable y casi lo imposible que era volver a las calles de Álora con el máximo esplendor posible solo llevado por la fe de tus jóvenes hermanos que siguieron el camino de la verdad que proclamaste ante Pilato tu reino no es de este mundo señor porque ¿en qué otro lugar sino en este se puede crear una estampa más perfecta que cuando empiezas a subir la calle a la parra y suena Dolores nunca como la primera vez no es de este mundo tu reino Cristo de la columna porque cuando entras en la fuente arriba ya no hay un pueblo esperando para burlarse de ti te espera para estremecerse cuando conviertes tu andar en una raya en el agua que en tu caso no desaparece tu reino no será de este mundo cuando vas en la calle Santana derramando toda la verdad venciendo la tarde camino otra vez del patio de los naranjos donde nos agarraremos a la reja para mirarte y acordarnos de Pepe Segura que otro año más habrá visto desde un lugar privilegiado como su legado cayó en buenas manos y cuando caiga la tarde señor yo buscaré la luz hay en las casas nuevas una esquina a la que yo me asomaba el domingo el domingo el domingo de Ramos cuando empezaba a caer la tarde desde la que se veía una luz a lo lejos una luz misteriosa para un niño impaciente donde estaba esa luz además de Juan Pedro y Santiago había un barrio entero allí donde estaba aquella luz estaba el señor anunciando que ya ha llegado la hora una hora que yo esperaba impaciente en la casa de mi abuela para ir en busca de aquella luz a la que casi nunca llegaba en algún punto del camino me cruzaba con el volar alas gloriosas de España estrellas de un cielo radiante de sol escribir sobre el viento lasaña la gloria infinita de ser de ser un vecino del Calvario y vivir bajo la protección del señor de Álvarez Duarte al que su pueblo espera en la Vera Cruz y en el Callejón para secarle la sangre de su frente y para preguntarle cómo ha subido en esas condiciones por la calle Carambuco si hace un rato todo esto estaba lleno de palmas o sana en el cielo tan pronto te has acercado a la hora final ¿por qué se tiene que cumplir tan pronto la voluntad de Dios si la Semana Santa no has hecho más que empezar señor del huerto y en tu gesemanín solo hay un barrio que lleva la capa roja todo el año puesta velando por ti déjame que te persiga cuando des la curva por el camino nuevo para seguirte al Calvario señor porque con el permiso de un poeta gaditano hoy es domingo de ramos y a mis niños chiquititos voy a llevarlos de la mano en busca del corriquito a llevarlos que lo vean que suba la calle atrás viene viene danzando entre palmas sabiendo lo que vendrá en la vera cruz si Dios quiere con su madre se verá le tocarán la riola y al cielo lo subirán y después te bajarán otra vez hasta la plaza y hasta allí te seguiremos que viene la tempestad y cuando se abra la puerta estaremos esperando agarrados a una reja al que vienen azotando de ti se vienen burlando pero tú y yo sabemos que mientras vayas andando a tu muerte venceremos y cuando caiga la tarde del Calvario bajará el señor baja el olivo que el Cádiz apartará y yo te voy a esperar que doble la vera cruz que se haga tu voluntad solo la que quieras tú hoy es domingo de ramos en nuestra Jerusalén y a mis niños chiquititos para restarle al señor de mis manos llevaré y en ese andar de la mano llegará un momento en el que habrá que explicarle quién es Dios ese Dios al que en unos días buscaremos por las esquinas de la calle ancha o de la calle Vermejo o de la calle La Parra antes de entrar en la Fuente Arriba o cuando venga del Calvario y aparezca por el Camino Nuevo por la calle Carambuco adiós lo buscaremos en la Plaza Santana cuando aparezca por la esquina viniendo de la calle Convento o lo veremos irse por la esquina de la Vera Cruz otra vez camino del Calvario o lo recibiremos cuando doble esa última esquina de la calle atrás para entrar en la Plaza Barra El poeta se preguntó por Dios durante toda su creación renegó de él no se lo creyó no lo encontró aunque yo diría que sí llegó a dar con él porque Dios es el camino de tanto preguntar por Dios a todos los que en él creían terminé por encontrarlo y ahora ya sé quién es Dios cantó en las noches de Bohemia y dijo que Dios es solo una inmensa palabra vacía que la gente ha llenado con lo que quería en Álora la palabra de Dios la hemos llenado con amor con piedad con paz con amparo también con dolor y la llenan los cofrades con su trabajo en silencio en el día a día de las casas de hermandad dijo que la vida no nos daba a él que la vida solamente la da una madre pero de quién es obra la madre sino de Dios el poeta llamó mil veces a Dios y nunca lo oyó pero aquí lo llamamos con las cornetas y los tambores de nuestras bandas desde las que yo también lo llamé y cuando lo llamamos aparece en su pollinicas o bajo el olivo o azotado en su columna pero también con nuestra cruz a cuesta o abriéndonos sus brazos ya muertos para perdonarnos o aparece Dios en los brazos de su madre antes de que se lo lleven al sepulcro Paco Bernabé o Juan y Cuenca para que resucite el domingo si Dios no anda sobre las aguas como dijo el poeta que es entonces lo que hace el señor del huerto bajando el calvario si Dios no multiplica los peces y el pan quien hay detrás de los cofrades en su día a día con sus obras de caridad durante todo el año Dios está en el alma de los buenos cofrades en su estar siempre cuando hay que estar de manera desinteresada y son los cofrades los que harán que se reproduzca otra vez el milagro dentro de siete días Dios no está con los necesitados cantó pero quien guía a esos cofrades que van a la residencia con nuestros mayores si no es Dios Dios jamás nos envió a su hijo y quien es entonces el señor de las torres y si los milagros no son verdaderos porque el Cristo de los estudiantes acaba de perdonar todos nuestros pecados y no cabe un alma en la plaza baja esperando que pasa y si detrás de todo esto no está Dios alguien tendrá alguien tendrá que sacarme de dudas y acudiré a otro poeta cuyos versos tronaban en las paredes del colegio lollano si otros no buscan a Dios yo no tengo más remedio me debo una explicación la primavera son los rayos del sol pegando en la cara del señor de las torres la tarde de los comensados en la corema de 2013 en pleno proceso de renuncia su santidad en el edicto 16 dijo que la existencia cristiana consiste en ascender continuamente la montaña del encuentro con Dios para luego descender de nuevo trayendo el amor y la fuerza que lo acompaña ¿y qué otra cosa hacemos si no cuando algunos por el carril y otros por la calle ancha enfilamos las torres con la túnica en una bolsa y el corazón en la boca la tarde del jueves santo ay el jueves santo ¿qué pronto y qué tarde amanece el jueves santo? ¿no os da la sensación de que cuando los cofrades nos levantamos ese día ya vamos con el pie cambiado? ¿de que ya se nos han echado la hora encima cuando todavía nos quedan por delante todas las horas infinitas de ese jueves santo hasta que llegue la hora verdadera? ¿no creéis que el jueves santo el tiempo vuela estando detenido en el mismo estante? ¿no os sentís atrapados en un día que se nos escapa de entre las manos pero que no avanza? ¿que no vemos la hora de que el Señor de las torres y el Cristo de los estudiantes dibujen el atardecer más bello de todos los atardeceres o hasta que San Juan empieza a doblar la plaza baja para irse por la calle ver menos guiando y consolando a la Madre de Dios? ¿o hasta que se encojan todos los corazones como se encoge la puerta de la iglesia cuando va a salir la Virgen de los Dolores para pasear el dolor más bello por las calles de Álora? ¿por qué no avanza el tiempo el jueves santo cuando el tiempo vuela ese día que es una noche infinita? pero antes de que llegue la noche tienen que doblar por la Vera Cruz los guiones de la Brigada paraquedista con los tambores retumbando en todos los rincones para decir que un año más están aquí para escoltar a quien nunca los abandona estén en el rincón del mundo en el que estén en Aras del Deber porque los Paracas siempre vienen porque todo empieza a cobrar sentido cuando suena el primer bolero en la Fuente Arriba y tiemblan todas las costuras de esto que llamamos Semana Santa en la entrada de los Paracas están todos los sueños de un niño criado en las calles de las Casas Nuevas que los días de Cuarema eran su Jerusalén un niño que los miércoles santos buscaba en Pujones una vela en el almacén de la Plaza Baja deseando que pasaran las horas y llegase el día de los días un niño que fue creciendo alrededor del trono del Señor de las Torres sin querer separarse nunca de él y un niño que dejó de serlo bajo los varales donde dejamos todos nuestros anhelos mientras ayudamos al Señor a cargar el peso del madero un niño que hoy sigue soñando con que los que vienen detrás tengan los mismos sueños que él y esperen con el mismo pellizco en el estómago el momento en el que los Paracas lleguen a la Fuente Arriba demostrando que todo sigue en su sitio y cuando los Paracas le hayan dado cuerda a Jueves Santo entonces llegará la noche infinita cuando por fin caiga la tarde y Dios camine al encuentro de su pueblo desde el barranco y como camina el Señor en el andar del Señor de las Torres va el perdón de todos nuestros pecados cuando se va por la calle Bermejo después de su entrada triunfal en el ágora de esta bendita ciudad donde no cabe una luz en el andar del Señor de las Torres van las plegarias de quienes confían en Él como Redentor del mundo en el andar del Señor de las Torres va toda la humildad que necesitamos los cofrades y que a veces no tenemos pero ahí está Él para recordarnos en el andar del Señor de las Torres cuando por la fuente arriba va buscando la calle atrás ya de recogida va toda la clemencia que con Él no tuvieron pero que sí tendrá con nosotros cuando llegue detrás crucificado y en el andar de las Torres van todos los sueños que tenía por cumplir Antonio Lobato su fiscal perpetuo que no ha dejado de guiarnos en el camino a quienes dimos los primeros pasos en la Semana Santa tras lo suyo y que con su manera de estar junto al Señor aprendimos la mejor forma de ser cofrados y cuando pase el Señor de las Torres andando y ya nada sea lo mismo vendrá detrás crucificado dando sentido a todo lo que celebramos estos días en la verticalidad del Cristo crucificado de los estudiantes cuando cruza la Plaza Baja está toda la verdad y sus brazos extendidos proclaman la libertad de los cristianos para vivir nuestra fe por las calles incomplejas la libertad con la que tenemos que defender nuestras creencias que en Andalucía vivimos de esa manera tan nuestra como cuando el Cristo de los estudiantes va acariciando con sus dedos en las paredes dando la última curva de la calle Zapata la libertad de postrarnos delante del Sagrario y entregarnos a Dios y en la serenidad del rostro del Cristo de los estudiantes está la paz que anhelamos para el mundo y él transmite a pesar de que hay paz en esa cara está la paz sin medida y sin rencor y ante eso no cabe más que el amor amor con el que la Virgen va buscando a su hijo por la calle Bermea siguiendo el camino que le marca el discípulo amado y el amor con el que lo llevan sus hombres de trono que una vez le hicieron un hueco entre ellos el amor con el que Jesús entregó su madre a Juan mientras estaban al pie de la cruz y el amor con el que San Juan no se separa de su madre María bajando la calle atrás en busca del que ahora sí el centurión ha reconocido como el hijo de Dios pero entonces para entonces su santísima madre ya habrá visto en la calle de la amargura a su hijo por la cruz a cuesta y estará para siempre rota de dolor como roto de dolor estoy yo hoy porque entre esta butaca no está quien por primera vez me propuso ser el pregonero de esta semana santa de nuestros desvelos pero me queda el consuelo de que le he dado a la cruz guía y que irá casi tan radiante como cuando veía a la Virgen de los Dolores venciendo la noche y atravesando la puerta de la iglesia la cara de mi tío Diego delante de la Virgen de los Dolores es justo la fe que tú nos das madre e imaginándome esa mirada busco el consuelo por todos los que perdimos como este año lo buscaremos por mi primo Diego Posibilier en las lágrimas de la Virgen de los Dolores están todas nuestras lágrimas y en sus manos que serán las que sanen nuestro dolor veo yo las manos de mi madre llevándome a la fe en la madre de Dios y en los ojos de la Virgen de los Dolores está toda nuestra debilidad porque no hay quien resista esa mirada que yo esperaré a verla cuando ya hayamos vencido a la noche a ver si se pone el sol a ver si se pone el sol que quiero irme cobarde que llevo la cruz a cuesta la cruz de vuestros pecados y cuando baje el barranco después de un año esperando que suene fuerte el bolero mientras me llevan volando con su túnica coral lleva el macizo para arriba y la cara desencaja ¿cómo quieres que la lleve? sabiendo que es inocente y lo van a crucificar la luna lo está mirando ¿cómo no lo va a mirar? parece que va bailando con el que sí va a bailar es con quien viene detrás trae la carita al lado después de haber expirado porque lo han crucificado tu imagen es la esperanza de todos los orbe cristianos que ahora te ven la cruz y te esperan resucitados son tus clavos y es tu cruz pero es tu nombre Jesús y el de la cruz y los clavos su madre lo va buscando con el discípulo amado ¿a qué huele aquí gitano? aquí ya no huele a nada eso era antes hermano ¿a qué ahora enseñamos a andar? porque aquí nadie se mese como por la fuente arriba se va metiendo San Juan y ahora ¿por dónde va? y ahora ¿por dónde va? bajando a la calle Santana bailando por Solea está por la calle atrás luciéndose llega ya amor viene derrochando a ver la vuelta que da no hay no hay no hay andar más flamenco que ese tuyo ya en tu barrio cuando te vas a encerrar y cuando vayas subiendo por la calle de la parra aliviame del dolor cuando te vea pasar sabiendo que ya no está que ya no está quien de ti se enamoró tú no te lo creerás pero pero todavía me acuerdo de esa pena de su cara cuando me vio dimorado cómo se me va a olvidar Tito que es su hijo no me vayas a llorar que cuando llegue la plaza allí lo voy a esperar y como no sé cantar voy a ponerme a rezar que a ti yo te quiero dar darte todo lo que no tengo para aliviarte el dolor que provoca ese puñal dime quién te lo clavó en vez de ponerte flores ahí vigente los dolores no te acabes pobre santo por si acaso no me voy me quedo ahí en esa esquina con mis amigos brindando estirándome la noche mientras te sigo soñando cuando todo esté consumado aquí explotará la primavera y explotará temprano con los tambores de los paracas tumbando a las claras del día y terminará de explotar cuando el valiente y leal legionario en el fuego de la fuente arriba que será un hervidero busque redención la redención que encontrará cuando por la puerta de la iglesia los rayos del sol sean los primeros testigos de un señor que estará saliendo a la calle a pecho descubierto a decirnos que ahí está su cruz por nosotros y su madre se entrará a buscarlo hasta tenerlo de frente para despedirse de él y en ese día en esa mañana vencerá el amor el amor al prójimo y el amor de una madre a su hijo y el amor de su hijo a todos nosotros y vencerá el amor entre los hermanos de Jesús y de María la mañana del viernes santo se ordenan todos los sentimientos y todos los relojes marcan la misma hora la hora del final que está por llegar pero antes pasearemos al señor por la calle con un paso rotundo camino de la cruz y ahí en esa forma de andar del señor de las torres el viernes por la mañana va implícito el mensaje de que él es la verdad y la vida y que no tiene miedo de morir por nosotros y por eso va que no cabe con la fuente arriba y nosotros iremos detrás al paso que marque su madre la virgen de los dolores a la que le vibrará la corona en sus sienes cuando el novio de la muerte suene una y otra vez y bajo su manto buscaremos protección y cobijo y en sus ojos buscaremos compasión el viernes santo se abrirán todas las puertas de par en par igual que se abrirán todos nuestros corazones para que nos entre toda la misericordia del señor y todo el amor de su madre cuando vaya subiendo por el callejón y esa mañana en la calle la farra haremos el último descanso esperando que pase la virgen de los dolores derramando su gracia infinita que se cuela en una casa donde he aprendido yo como hay que querer a Jesús y a María hay amanecer del viernes santo cuando suene el cornetín se dispondrá el sanedrín para dictar su sentencia la espera es toda impaciencia y no habrá benevolencia cuando te vean salir por la puerta de la iglesia ya están los rayos del sol acorreando la puerta toca el himno y vámonos que viene a ir a la región a declararle su amor a la que en un corral te parió que ya no va bajo palio va sola con su dolor y su cara en fulgor hoy no voy hoy no voy en tus varales el viernes lo que me sale es cogerte por la calle es cogerte por el taller y pasear por la calle gritándote arriba vos perdóname mi señor porque soy un pecador y detrás viene tu madre voy a cogerle las manos sigue el camino señora del señor de los gitanos que porque de los gitanos mira su cara morena y la elegancia de andar que aunque va muerto de pena alguien tiene ese compadre cuando ya venga de vuelta párate en el 23 que siempre te abrió la puerta para calmarte tu sed donde Salvador Morales también te vas a parar que ahí están los generales que te quieren escoltar en sus hombros llevarán al que llevan en el pecho siempre defendiendo España aunque acaben en el lecho le caen pétalos de rosa se le quedan en las manos a la virgen más hermosa de todo el orbe cristiano ¿quién te hizo a ti mujeres? ¿quién te entregó las solas manos antes de que antes de que destruyeran el templo unos malvados? pero lo que no sabían es que nada en la historia siempre ganan los cristianos y que el señor y su madre a la barbarie derrotaron pero tú señor no eres el primero que crearon ni el segundo eres tampoco entonces ¿quién te hizo a ti? me talló los más parejos poco antes de morir poniendo a Dios en mi espejo llama el señor arrastrando su cruz tras de los tambores míralo vienes un cristo que maldad no me resisto siempre caigo en el hechizo cuando pases por su casa la de la calle la parra párate ahí soberana que hay un novio de la muerte que llevaba tu medalla cuando te miró de frente no tardes más madre mía que yo te quiero mirar cuando estés delante mía y no puedo esperar más ya estoy aquí azareno llevo otro día detrás pero entre tanto bolero no te he podido pillar y yo esperando para verte y tardabas en llegar normal te vas recreando con el novio de la muerte venga venga vamos ya que se nos va el mediodía y está la plaza esperando la cumbre de la teología y ahora dile a esos cuatro que se empiecen a acercar antes que te crucifiquen tus manos quiero agarrar quienes son los que se hincan de rodillas de verdad yo no sé pero ahí vienen danquenes en las romanones donde se han recolocado esa túnica moral los otros vienen de negro 16 son en total cada vez están más cerca traen un lado traen un lado especial claro que van a traer si sostendrán en sus hombros a toda la cristiandad ya se está viendo la puerta para que se asome San Juan porque cuando yo no esté con él te vas a quedar espérate madre mía que aquí no se pueda andar hasta que el brajo lo diga que es el que lo va a mandar y cuando baje las manos sus rodillas clavarán para cuando la levante al cielo nos llevarán acércate hijo mío y que el peso del madero yo te lo pueda aliviar tú no te preocupes madre estando cerca de ti a mí no me pesa nada ya nos vuelven a acercar y otra vez rodilla en tierra para volver a volar acuérdate madre y reina que aunque me quieran llevar de tu vela no me voy me tienen que condenar acércame más Miguel ya vas a llegar mujer que hay que volverse a agachar casi te cojo las manos reina del cielo dolores acércate receptores y ahora sí es la última vez que se clavan de rodillas como si fueran morquillas y no te dejan caer y ahora que te tengo madre quiero secarte las lágrimas te estoy viendo aquí llorar se me está partiendo el alma ya me llevas madre mía no vencerá Caifás aunque se cumpla rajatabla lo que dictó el tribunal y tras de ti me huyó hasta tu último aliento que echas en la calle ancha que en volando va subiendo se lo llevan los paracas lo van a crucificar no llevarlo tan corriendo pero si no lo llevamos ¿cómo va a resucitar? pero si no lo llevamos ¿cómo va a resucitar? si por eso le rezamos la muerte no es el final a las torres llegarán llorando como los locos y nos iremos detrás porque siempre sabe a poco lo que te quiero restar pero cuando llegue arriba será la hora final la muerte estará vencida aunque lo van a matar mañana pondrá en su esquela en Ávara falleció después de la despedida cuando con la algarabía de rodillas se hincó tres veces dobló las piernas y otras tres se levantó porque jaló de su mano la madre que lo parió y aunque lo viste marchar no lo dejes madre mía porque es el hijo de Dios aplausos 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 y cuando caiga la noche y estemos cayendo en el abismo y estemos cayendo en el abismo serán las manos de una madre las que nos rescaten las que sean nuestro sostén unas manos que buscaremos y encontraremos sin dar nada a cambio porque algo descansa en las manos de la Virgen y en el regazo de Nuestra Señora de la Piedad que cuando cruza la puerta de la Veracruz con un Cristo entre sus manos ya sin agonía viene en silencio para gritar a los cuatro vientos que sus manos no nos dejarán caer jamás como no dejaron caer nunca nadie que estuviese cerca de ella las manos de una mujer buena unas manos que siempre fueron para los demás para su madre para su padre del que no se quiso separar hasta el punto de irse con él al lado del Señor para Elena que es el tesoro que ha dejado entre nosotros unas manos que jalaron de mi vecino Juan Antonio y que fueron su piedad y ahora solo nos queda buscarte a ti en las manos de Nuestra Señora de la Piedad y ahí te vamos a encontrar y ahí te vamos a buscar cuando esté cayendo la noche del Viernes Santo porque seguimos necesitando de ti tu vida fue como las manos de Nuestra Señora de la Piedad unas manos de una pureza infinita que arroparon a quien te rodeó como la Virgen arropa al Señor y me tengo que quedar con tus manos porque con tu mirada no puedo no la encuentro siempre me esquiva a quien mira la Virgen de las Ángeles vosotros lo sabéis ¿por qué no me miras a los ojos madre? ¿por qué no encuentro nunca tu mirada? ¿por qué tampoco me miraste aquella tarde hace ya muchos años antes de partir cuando fui a buscarte? no me mirabas pero si me agarraste fuerte con tus manos para no dejarme levantarme de aquel banco delante de ti algo me querías decir con el tiempo me di cuenta quería decirme que nunca me dejaría sonre o al menos eso fue lo que yo percibí madre ¿qué tienen tus manos? que mi amigo lo hicieron más humano con lo diablo que sigue siendo él ¿cómo son capaces tus manos madre de sostener la fe de un pueblo entero para el que eres su clavo ardiendo? ¿cómo es posible? en las manos de la Virgen de las Ánimas están todos en nuestros suspiros pero ¿sabes lo que más me gusta de ti? cuando no te veo ni la cara ni las manos cuando eres un perfil infinito con el tintineo de tu corona barranco arriba y te veo desaparecer por la última curva para después mirar queridos cofrados es pararse delante del señor de las torres el viernes al mediodía mirándolo cara a cara ¿tú qué tienes? ¿quién eres señor? ¿por qué te busco como candela cuando ya no puedo más? ¿eres Dios? ¿te mandó Dios a la hora para decirnos que Él es el principio y el final de todo justo el viernes santo sobre las tres de la tarde? ¿eres salvador? ¿eres el redentor? ¿eres el fuego que siempre da calor? ¿eres quien perdona aunque sea un pecador? ¿eres la revolución? ¿eres un señor gitano que me agarra de la mano para que siga tus pasos mientras se cumplen los plazos que te dieron los romanos? ¿eres el faro de luz que tiene por nombre Jesús como te rezo en tu himno mientras me agarro a la cruz? ¿eres ese sol radiante que te ilumina la cara cuando te tengo delante aunque te vea de espalda? ¿eres un arrabalero al que le suena el bolero cuando vas a su arrabal y te espera un barrio entero te pusieron barranquero vaya nombre más un calo eres belleza rodales y si supiera cantar te cantaba por verviales el viernes por la mañana cuando te veo bailar saliendo la calle atrás que vas para la despedida llorando por tus adentros ese castigo ejemplar que a ti te quisieron dar y ya la tienes delante no llores más madre mía que el triunfo está al llegar y está la hora cumplida te irás por la calle ancha e iré delante de ti que te llevan los paracas al mejor sitio para morir y cuando llegues al bólgota y el tiempo llegue a su fin caerás otras tres veces pero jalarán de ti y yo me preguntaré en este trance también ¿por qué me tienes aquí? eres la cara de pena y eres la calma serena del que todo lo fía en ti eres tú la primavera eres el principio y el fin eres la duda eterna que siempre habita en mí pero eres el que me despeja todas las dudas siempre que estoy ante ti ¿cuándo llegará el pregón? me tienen un sin vivir soy un manojo de nervios si estoy delante de ti ya me voy por el carril y me quedo con tu cara del viernes por la mañana a la que le debo tanto la que quiere que el pregón que ha nacido en el convento se termine en el barato gracias aplausos 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 enhorabuena 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 gracias por abrir gracias por abrirnos corazón a todos los que te conocemos y te vemos a continuación solicito la presencia del señor alcalde de nuestro excelentísimo ayuntamiento don Francisco Jesús Martín de Subire el cual le entrega al pregonero de un recuerdo más inolvidable aplausos del mismo modo la hermandad organizadora del acto tiene a bien de obsequiar al pregonero don Antonio Javier Trujillo Sánchez para ello solicito la presencia de nuestro hermano mayor don Juan Andrés González Justivo el cual hará entrega de un recuerdo de este mundo aplausos 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 a continuación toma la palabra nuestro párrafo nuestro párrafo y director espiritual el reverente señor don Felipe Manuel Gallego señor aplausos querido Antonio Javier hoy es tu día y ha sido un día grande también para nosotros poder escuchar para mí especialmente porque de algún modo me has abierto las puertas de lo que va a ser esta semana santa la primera entre vosotros y poder contemplar todo lo que has ido reflejando en el pregón felicidades enhorabuena agradecer al señor alcalde y a la corporación municipal todo lo que es su dedicación y esfuerzo en bien de la semana santa de Álora y también agradecer al señor hermano mayor del señor de las torres que culmina de una manera preciosa este mandato con este acto tan hermoso que hemos vivido y con la semana santa que se nos presenta has hecho bien en esta representación que ostentas este año en la preparación del pregón de la semana santa de Álora 2023 felicidades a todas las hermandades y feliz semana santa a todos y feliz pascua de resurrección ya anticipadamente Muchísimas gracias por tus palabras sin aceptar y para finalizar recordaros que seguidamente tendremos una cena de contrarte en infección en la casa hermandad de Jesús Nazareno de las Torres para todos aquellos que quieran acompañar y sin más os deseo una feliz semana santa y que el amor y el Espíritu a Cristo por bien y por bien Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!